El candidato favorito a la presidencia de Francia, el independiente y liberal Emmanuel Macron, presentó hoy una denuncia por un rumor que circula desde la víspera, según el cual poseería una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Le Pen insinuó durante el debate que Macron tendría una cuenta en un paraíso fiscal en el Caribe. A partir de ese momento, han circulado por Internet documentos sobre la supuesta cuenta. Estos documentos son falsos, claramente declaró este jueves Emmanuel Macron, a quien todos los sondeos le dan por vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Medios locales reportaron este jueves que las acusaciones contra Macron podrían tener su origen en Rusia, país cuyo gobierno está considerado como un aliado de Marine Le Pen, acusada a su vez de recibir financiamiento de Rusia. Notimex.